Cuando suena en un baile un merengón La gente de su pareja va a jalar Los que no saben bailar, aguantan su pisotón Pero que importa sonado el merengón Cuando suena en un baile un merengón La gente se alborota pa' gozar Los que quieren segurar, se van al medio del salón Los que están enamorados pa' un rincón Ya ha llegado el campeón Ha sonado el merengón Mamacita que sabor Ha sonado el merengón Ven tocame el sato Ha sonado el merengón Vente a mi un traguito de ron Ha sonado el merengón Ay que rico vacilón Ha sonado el merengón Que ha sonado el merengón Ha sonado el merengón A gozar con mucho sabor Ha sonado el merengón Que rico, que rico, que rico Ha sonado el merengón Ay que rico el merengón Ha sonado el merengón Vámonos pa' abajo Lule, 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 lule Pagotui Chichi Ha llegado el merengón Ha sonado el merengón Mamacita que emoción Ha sonado el merengón Que ha llegado el merengón Ha sonado el merengón Ay que rico vacilón, ha sonado el merengue El tocame el chachofón, ha sonado el merengue Y traigo un traguito de ron, ha sonado el merengue Ay que rico vacilón, ha sonado el merengue Que ha llegado el merengue Ha sonado el merengue El merengue nunca muere Esta es la música más fuerte del siglo XX ¡Ese es Zapa! ¡Vámonos abajo! ¡Role! Que ha llegado el merengue Ha sonado el merengue Ay que rico vacilón, ha sonado el merengue Mamacita que emoción, ha sonado el merengue Y traigo un traguito de ron, ha sonado el merengue ¡Vamos tú! Palo, 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 palo Lole, 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 lole ¡Vámonos abajo! Música 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 Música